La policía de Villamar, del Ministerio de Obras Públicas, me para ahí, antes de llegar a los mes, 100 metros antes de llegar a los mes, yo me paro y le digo a ellos, venga para mostrarles que el carro me jodió la porrea del estenador y quizás puede haber sido eso, que la luz no está completa. No, ellos lo que querían eran llave, seguro, licencia y los papeles del carro. Se lo dejo el carro y me voy, me rebelé con él y cuando me voy, que pasa un amigo mío que llama Richa, de ahí, de Casadial, me llama y me dice, Francisco, por el carro tú estás abierto, tú estás solo. Me viene y me busca, cuando viene y me busca, y cojo con él para allá, ahí yo el carro con las dos gomas pichando, una secundaria, la dos del lado, del lateral izquierdo. Entonces yo quiero que el Ministerio de Obras Públicas ponga caja en el asunto, que me paguen las dos gomas y no lo voy a demandar. La policía de Villamar, del Ministerio de Obras Públicas, me para ahí, antes de llegar a los 100 metros, antes de llegar a los 100 metros, yo me paro y le digo a ellos, venga para mostrarles que el carro me jodió la porrea del estenador y quizás puede haber sido eso, que la luz no está completa. No, ellos lo que querían eran llave, seguro, licencia y los papeles del carro. Se lo dejo el carro, ahí me voy, me rebelé con él, y cuando me voy, que pasa un amigo mío que llama Richa, de ahí, de Casa Diario, me llama y me dice, Francisco, por el carro tú estás abierto, aquí estás solo. Me viene y me busca, cuando viene y me busca, y cojo con él para allá, ahí yo el carro con las dos gomas pichando, una secundaria, la roja del lado, del lateral izquierdo. Entonces yo quiero que el Ministerio de Obras Públicas ponga caja en el asunto, que me paguen las dos gomas, si no lo voy a demandar. La policía de Villamar, del Ministerio de Obras Públicas, me para ahí, antes de llegar a los 100 metros, antes de llegar a los 100 metros, yo me paro y le digo a ellos, venga para mostrarles que el carro me jodió la porrea del estenador y quizá puede haber sido eso, que la luz no está completa. No, ellos lo que querían eran llave, seguro, licencia y los papeles del carro. Se lo dejo el carro y me voy, me rebelé con ellos, y cuando me voy, que pasa un amigo mío que llama Richa, de ahí, de Casa Diario, me llama y me dice, Francisco, por el carro tú estás abierto, aquí estás solo. Me viene y me busca, cuando viene y me busca, y cojo con él para allá, hay yo el carro con las dos gomas, pichando, una seguida, las dos de la otra, del lateral izquierdo. Entonces yo quiero que el Ministerio de Obras Públicas ponga caite en el asunto, que me paguen las dos gomas, si no lo voy a demandar. La policía de Villamar, del Ministerio de Obras Públicas, me para ahí, antes de llegar a los 100 metros, antes de llegar a los 100 metros, yo me paro y le digo a ellos, venga para mostrarles que el carro me jodió la porrea del estenador. Gracias por ver el video.